Interesante, vienes a buscarme luego de que te fue mal Pero pa' tu información no soy el de antes Y a ti ya te conozco bien, y de eso no me pienso dejar Mami no es por nada, que ya no estamos juntos Es imposible ignorar tu historial Baby ya no, me llame que no estoy pa' ti Búscate otro que te la haga fácil Porque como yo nadie te lo hace Y lo sabes, por eso me buscas Pero ya no estoy pa' tu juego Búscate otro que te la haga fácil Si, por ti me jodí la vida Tanto tiempo haciendo tu plan B Ay, esa noche fue la última vez Y que te queden de regalo los videos que hicimos entre tu cuarto Suerte con tu noviecito nuevo Que seguro ya lo tienes harto Porque sabes que andas dedicándome par de captions Gracias a tu historia cambié el número Y te quiero pero lejos No estoy pa' que me tome pendejo Ahora te quedarás con las ganas ¿Qué vas a hacer cuando estés sola y no esté yo? Baby ya no, me llame que no estoy pa' ti Búscate otro que te la haga fácil Porque como yo nadie te lo hace Y lo sabes, por eso me buscas Pero ya no estoy pa' tu juego Búscate otro que te la haga fácil Y hoy lo siento No caeré en tu juego Si ya te deje de seguir Esto está muerto y no va a revivir Yo te conozco bien Y de eso no me pienso dejar Y a la luz